Las primeras horas del día de ayer, primero de enero, fue trasladada una paciente de 5 años desde la ciudad de Madryn que presentaba una fractura de cráneo con hundimiento. La paciente debió ser estabilizada en Puerto Madryn para el traslado y en horas de ayer a la mañana fue realizada la cirugía por la neurocirujana Clarini en la cual tuvo que hacer una reconstrucción del cráneo y reacomodar la parte ósea dado que presentaba el hundimiento de la fractura. La paciente actualmente se encuentra en buen estado de salud, sin asistencia respiratoria mecánica, respirando por sus propios medios, comiendo, es más, había solicitado hoy qué quería comer. Está lúcida, si bien obviamente dadas las características del caso, está un poco como exaltada, digamos, pero, diga, lo que es fuera de peligro en cuanto a la parte clínica. ¿Cómo ingresó la chiquita? ¿Tenía una fractura de cráneo? ¿Dice usted producto de un golpe? ¿Qué es lo que ustedes saben? Lo que sabemos, sí, que había sido un atropellamiento en la vía pública y presentaba fractura de cráneo con hundimiento. ¿Qué grado de gravedad estamos hablando? No, si bien la paciente, por lo que tenemos el relato de los médicos de Madrid, la paciente había ingresado con un buen estado de lucidez, ubicada y todo, pero bueno, dadas las características de las lesiones, tuvo que ser puesta en asistencia respiratoria mecánica para el traslado y ingresó de la misma manera acá, hasta que después de la cirugía y luego de unas horas se pudo realizar lo que llamamos extubación, digamos, y la paciente ahí sí estuvo despierta y ya respirando por sus propios medios.